FEDERICO BERBETO 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 Es una certeza, lo acabamos de confirmar, pero hay una muy mala... Olvídate de la estrategia de seguridad y todas estas cosas. Una pésima estrategia de comunicación. Una pésima estrategia de comunicación porque ahora vemos los límites de esa modalidad de que solamente hable el presidente y hable por las mañanas. De manera tal que el país tiene que esperarse a la mañanera, es decir, que sea el presidente el día de mañana el que tenga que decir lo que lamentablemente ya sabemos y que fue liberado el señor... Ovidio. Habíamos visto ya poca comunicación fluida con lo que pasó en Aguililla, Michoacán. El pésame vino al día siguiente, incluso la secretaria de Gobernación colocó el pésame, si no mal recuerdo, 48 horas después. Así es, efectivamente. Con el asesinato, la emboscada contra estas policías de Aguililla, Michoacán. Luego vimos lo que pasó en Guerrero, en donde en un presunto enfrentamiento militares abatieron a 14 delincuentes y falleció uno de los militares. Tampoco hubo claridad respecto a eso y hoy no fue la excepción, Federico. Y la verdad es que es muy lastimoso. Es muy lastimoso y lo que me preocupa es que el presidente no haya advertido que hoy era su peor día, que el país necesitaba de escucharle, que el país necesitaba, ya que tanto habla, lo que necesitaba era decir qué era lo que estaba sucediendo y que el presidente diga espérense hasta mañana, se me hace que es una enorme, por decirlo menos, insensibilidad respecto a una preocupación muy sentida de los mexicanos. A nadie nos puede poner contentos lo que ha pasado hoy. Absolutamente. Ni a la oposición, ni a los más acérrimos enemigos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que hoy ha sido un día muy, muy malo para el país. Es un día muy malo, muy triste y esperemos que mañana el presidente nos dé una explicación. Gracias, Federico. Gracias. Gracias.